Unicornio marino Pegaso Pegaso marino unicornio Cuerno de oro a tercio pelado En su canto agoniza el odio Vuela por el agua, navega los cielos Cabalga tu mente en busca de un sueño Sueñan las estrellas con este caballo Que brilla más que ellas y un millón de faros Unicornio marino Pegaso Pegaso marino unicornio Cuerno de oro a tercio pelado En su canto agoniza el odio Demonio del cielo, ángel del infierno Monstruo bondadoso, alegre asesino Espada de dos filos Que atraviesa el mundo Resucita al vivo y perfuma a los muertos Unicornio marino Pegaso Pegaso marino unicornio Cuerno de oro a tercio pelado En su canto agoniza el odio Unicornio marino Pegaso Pegaso marino unicornio Cuerna de oro a tercio pelado En su canto agoniza el odio Yinte de oro a tercio pelado Dojoo de oro a tercio pelado Gracias por ver el video